Ya no sirve muy bien ese. No, es el... ¿Ah? Ya no sirve muy bien ese. No. Si, ese es el 5. Si tira, ¿verdad? Si. Nomás cuando esta abajo, gírale. Gírale, Panchito. Ajá, ahí. Ya cuando va subiendo deja de tirar. No, apenas yo creo que esta empezando. Si, apenas esta empezando. Si, vale. Ahí esta bien. Ve ahí, ahí esta lo rayado ahí. Cabado. Aquí se ve con la cámara. Ve ahí esta quebrado. Pro que no se nota. Si, pero... Era bien pequeña el golpe. Y la quebradura. ... ... ... ...